Vamos a ir directamente a charlar con el doctor Carlos Lanuse, compartiendo este desayuno, director de Cibetán. Carlos, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Claudio, Rodolfo, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto poder estar nuevamente presencial en el canal, después de haber hablado muchas veces por Zoom, y bueno, contarles un poquito algunas de las cosas importantes que pasan alrededor de la ciencia local en el CONICET y en la Universidad del Centro. Sí, que no es poco, a veces no nos enteramos porque no estamos en el mundo de la ciencia, pero la verdad que no es poco, Carlos, lo que pasa en Tandil, o qué ha pasado este año, por ejemplo. Sí, la verdad que a pesar de ser un año, digamos, de transición entre la complejidad del 2020 y el reinicio de algunas actividades presenciales, por lo menos en lo que tiene que ver con la investigación y con el funcionamiento de los laboratorios y de algunas otras actividades de otros tipos, de otras disciplinas, podemos decir que se cierra un año muy bueno, primariamente porque, para que la audiencia y teleaudiencia entiendan, la Universidad Nacional del Centro se asoció de alguna manera con el CONICET hace ya 8 años, esto fue la conformación de lo que se llamó, la formación de lo que se llamó el CCT, el Centro Científico Tecnológico del CONICET en Tandil. O sea, nosotros tenemos desde hace 8 años un CONICET Tandil, que es una oficina de enlace regional, que lo que ha hecho es, de alguna manera, tender todo el bagaje de lo que la ciencia implica localmente, la zona de influencia de la universidad, esto no es solamente para Tandil, sino que es para toda la región, incluyendo a Zulo, a la barría que Kennecochea. Y básicamente, lo que, digamos, más allá de que yo he cumplido mi mandato como director de este Centro Científico Tecnológico, me va a reemplazar el doctor Alejandro Zunino, a partir de ahora de diciembre, la verdad que se ha cumplido un ciclo muy importante en términos de esto, que nosotros definimos como la sinergia institucional. La sinergia institucional no es otra cosa que potenciar todo aquello que la universidad, el centro, por su ubicación regional, por su apuesta a la formación de recursos humanos, hizo a lo largo de muchos años, y obviamente a través de los laboratorios y toda la masa crítica que tiene, junto al CONICET, y también a la Comisión de Investigación Científica de la provincia, para darle a aquellos institutos que son de doble o triple dependencia, Universidad CONICET, o Universidad CONICET y la SIC-PBA, y o a los investigadores que trabajan en otros centros de la universidad, esta posibilidad de que puedan tener una agilización en la cuestión administrativa, una agilización y la colaboración para la obtención de fondos de recursos para seguir investigando. Bueno, todo eso ha tenido un colorario muy positivo, y la verdad es que el pasado 9 de diciembre, no solamente celebramos el cambio de mandato a nivel del CCT, se celebraron también los 10 años del CIBETAN, que es el Centro de Investigación Veterinaria que he dirigido desde su creación, esto, la verdad que 10 años de un recorrido de una institución que alberga gente, digamos, que pertenece a la universidad, que pertenece al CONICET y a otras instituciones, es algo, sobre todo haberle dado el impronta de un sello, de un centro de referencia nacional e internacional desde Tandil, es algo que me llena de orgullo, pero eso no es todo, sino que en ese mismo acto tuvimos el anuncio de algo que sabíamos desde hace algún tiempo, algo que estaba postergado, pero que es algo trascendental para la historia misma de la universidad, que es el aporte de recursos para el desarrollo de 3 obras de infraestructura, estas son mayoritariamente en el campus Tandil, pero una parte en el campus de Olavarría, si quieren después les cuento detalles de esto, pero que es una inversión que ronda los 8 millones de dólares, que va a ser el CONICET y junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo con créditos del UID, crédito internacional, algo con fondos del Tesoro Nacional, pero que significan un salto de calidad enorme en términos de infraestructura y de inversión para nuestra universidad. ¿Podemos detallar un poco esa infraestructura como va a estar integrada? ¿Cómo no? En realidad la postulación, los antes proyectos estaban listos y aprobados desde el año 2014, pero por distintas razones se fueron demorando en su aplicación, ahora el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de ir adelante con esas obras. En realidad son obras para tres institutos, es una obra para el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, que va a estar radicada en el campus de Tandil, esa obra en particular es una obra de alrededor de 700 metros cuadrados. La otra obra de mucha magnitud en cuanto a metros cuadrados es la obra para el CIFICEN, que es el Centro de Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el doctor Somoza, y que tiene una sede en el campus Tandil y la otra sede en el campus de la Barriá, en la sede de la Facultad de Ingeniería. O sea que esa es la segunda obra que tiene más o menos una cobertura de unos 1.200 o 1.300 metros cuadrados, con alta complejidad de laboratorio. Y la tercera es la del CIVETAN, el centro que yo conduzco en el ámbito de la Facultad de Veterinaria, que tiene dos sectores, digamos, un sector que es el de la fisiopatología y farmacología veterinaria, y el otro de la sanidad animal, en total son 1.250 metros cuadrados, con mayoría de espacios de laboratorio, o sea, infraestructura de laboratorio, y para que la gente entienda, construir oficinas o construir una casa es una cosa, construir dependencias de laboratorio con todas las exigencias de medioambientales y de tratamiento de fluentes y de bioseguridad, que es implícito, son obras de altísimo costo. Y por suerte tenemos una comunión de trabajo muy fuerte, en este momento hay todo el personal de la dirección de obras de la universidad trabajando en los proyectos definitivos, lo cual eso se puede hacer solamente cuando uno tiene una relación institucional muy fuerte, porque si no, digamos, si tuvimos que salir a contratar privados para hacer esto, sería muy difícil. Sí, seguro. Está el doctor Carlos Lanuce con nosotros. ¿Qué balance se hace de gestión, Carlos, al frente del Centro Científico Tecnológico del CONICET? Ahora, como decía, ha traspasado el mando, pero ¿qué balance hace? El balance, por lo mismo que estaba diciendo, es altamente positivo, pero no altamente positivo por la gestión de Carlos Lanuce, sino porque hubo, digamos, desde el inicio un proyecto conjunto entre el CONICET y la universidad, y eso es lo que hay que rescatar. Esta misma experiencia en otras partes del país ha tenido dificultades propias de los avatares lógicos de cada institución. Son dos instituciones bien diferentes y que convergen en algunas cosas, pero que cada uno tiene su mundo, su conducción, su política interna, etcétera, etcétera. La verdad que nosotros podemos decir que si en algo hemos sido exitosos es encabalgar este recorrido en forma conjunta y muy sinérgica. Eso me parece que ha sido, y con las distintas gestiones, la verdad que eso, distintas gestiones no solamente de la universidad, que ha sido entre el rector Tazara y el rector Ava, sino en las facultades que forman parte de las unidades académicas donde los institutos están localizados, donde las unidades ejecutoras están localizadas. Así que eso me parece que ha sido muy positivo. Y después hay un balance muy, muy positivo en términos de captación de fondos a través de proyectos nacionales e internacionales por parte de los grupos que conforman esos institutos. Cuando yo digo captación de fondos, digo fondos para poder seguir investigando. Se entiende que todo lo que es ciencia requiere valor dólar en casi el 90% de las actividades, con lo cual los avatares económicos del país también nos pone siempre frente al desafío de cómo hacer para obtener fondos que sean suficientes para poder seguir. Segundo punto, entonces, el ambiente de conducción, de co-conducción institucional, la captación de fondos, y me parece que lo tercero es el aporte significativo que el CONICET ha hecho en términos de fondos de recursos en obras y en recursos de contratación de gente para la universidad. O sea, no nos olvidemos que toda esa gente que trabaja en la universidad, no importa quién pague su sueldo, digamos, por decirlo de alguna manera, si es el CONICET o es la agencia o es la universidad, todos trabajan para mejorar la institución. Y cuando digo todos trabajan para, no es solamente la investigación o la extensión que se hace al medio, sino en aquello que es la formación, la tarea madre de la universidad, que es la formación de los estudiantes. Entonces, eso tiene en el impacto de la docencia universitaria, digamos, una resonancia muy importante, porque eso se difunde enormemente. Y eso creo que lo que finalmente hace que la universidad recoja de toda esta interacción algo sumamente positivo. Muy bien, estamos hablando con el doctor Carlos Anuse, justamente el director del CIVETAN. Está hablando de cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la tarea que lleva adelante con ISEF. ¿Podemos dar algunos ejemplos de esa tarea tan amplia que han realizado sobre, bueno, tiempos... Sobre qué se investiga. Sobre qué se investiga, qué áreas, porque son diversas, ¿no? Sí, bueno, Rodolfo, escúchame este tan amplio que es difícil darlo como resumen. Para que la teleobiense tenga idea. O sea, hay investigadores de punta. Déjame decir, antes de ir a la ESO, déjame decir algo antes de que me olvide. Hay, en todos los años aparecen indicadores que de alguna manera muestran cómo las instituciones se comportan en el contexto nacional y fundamentalmente internacional. Esta universidad ha tenido a lo largo de los últimos años indicadores muy positivos. En los últimos indicadores que aparecieron hace algunas semanas atrás, hay en cuanto... Vamos, algunos que miden la institución macro y algunos que miden la performance de sus integrantes, o sea, de nosotros los investigadores. La verdad que eso nos coloca en las distintas disciplinas, nos coloca en las distintas disciplinas, llámese las ciencias sociales, llámese la física, llámese la ingeniería, la informática, o la salud y la producción animal, por decir algunos, nos coloca en los estándares internacionales muy elevados. O sea, eso es, digamos, el aporte que esta interacción con el centro de universidad ha permitido para que esos investigadores se puedan, de alguna manera, destacar a nivel mundial. ¿Cómo se mide eso? Eso se mide a través de lo que se llaman los indicadores bibliométricos. Es decir, nuestro trabajo se tiene que publicar, se tiene que escribir o, digamos, transferir a otro para que otro lo evalúe y lo analice y le sirva. Y se mide a través de cuántas veces ese trabajo se ha citado. Es decir, cuántos otros meteores en el mundo han utilizado el conocimiento que nosotros hemos generado. En eso, esta universidad está muy bien. Varios de nosotros, de nuestros meteores líderes, estamos en lo que se llama el tope del 2% de los investigadores del mundo. Esto es un gran titular. La gente por ahí no lo termina de entender. Pero en el mundo científico eso es muy destacado. Y esta universidad tiene varios investigadores en ese tope, el 2% del 2%. El 2% de los investigadores del mundo en toda la disciplina. Entonces, para responder a tu pregunta, en realidad, tenemos cosas muy destacadas del día a día en las ciencias sociales, en lo que hizo el grupo de geografía con Guillermo Velázquez a la cabeza, de los indicadores de calidad de vida y la informatización de eso, trabajando en interacción con el sistema. El instituto del sistema ha tenido un alcance nacional relevante. Lo que se hace desde la física y la aleación de materiales, lo que hace la gente de ingeniería trabajando con la calidad del hormigón y todo, cosas que yo no sé explicar técnicamente, pero que es de altísimo impacto nacional, porque son las mismas instituciones públicas las que necesitan saber si una ruta tiene la calidad o no del hormigón o una pared o un puente, hasta, bueno, todo lo que es informática, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los software tecnológico y lo que tiene que ver con la caracterización. O sea, el grupo de Irizistán está trabajando hoy con proyectos para Facebook, por ejemplo, directamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestros investigadores en las distintas disciplinas tienen altísima exposición internacional y eso es algo que nuestra sociedad, que es la que financia todo esto con su pago de sus impuestos, tiene que conocer, localmente y obviamente regional y nacional. Carlos, ¿seguimos charlando en el próximo bloque? Ah, de acuerdo. Está el doctor Carlos Lanús charlando con nosotros, director del Cibetán. Obviamente no le vamos a esquivar al tema de la ivermectina, investigación importante que se realizó también, así que de esto hablaremos en un ratito. Seguimos con el doctor Carlos Lanús, director del Cibetán. Hablábamos de lo que fue el año pasado, bueno, todo lo que tiene que ver con balance, ¿no? De lo que se ha investigado, del valor que tienen los científicos que trabajan desde Tandil y cómo, bueno, las investigaciones van citándose en distintas partes del mundo, ¿no? Cosa que es importante. Carlos, ¿cómo viene el año próximo pensando en esta cuestión de la pandemia que lamentablemente no ha terminado pero que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, claro, creo que es oportuno el momento para responder a esta pregunta, yo no soy el experto para hablar de cómo no íbamos a enfrentar la situación de la pandemia y de esta nueva ola, claramente el mensaje es que la gente se tiene que vacunar y esto yo creo que tiene que seguir siendo, tiene que ser un mensaje que tiene que resonar por todos los rincones del país y del mundo, digamos, tenemos que lograr tener mayor cantidad de población posible vacunada, creo que en eso vamos bien, pero claramente ese es el camino. No obstante eso, desde la ciencia yo creo que lo que la pandemia ha dado es la oportunidad de, digamos, en tiempo récord trabajar sobre muchos flancos distintos desde el diagnóstico la disponibilidad de diagnóstico los test diagnóstico PCR los test caseros la parte serológica el seguimiento pre y post vacunal cosa que el Cibetan se ha colaborado también con eso hasta la posibilidad de implementar medidas terapéuticas o preventivas a través de fármacos o de sustancias similares yo creo que la ciencia en eso ha dado demostrada evidencia del potencial que existe en el país y también en el mundo en ese contexto bueno, nosotros nos ha tocado trabajar directamente con el fármaco ivermectina para que la audiencia entienda una de las carreras científicas a veces se enfrenta con cosas en las que tiene programado trabajar y otras que son realmente fortuitas y creo que muchos de los grandes descubrimientos en la historia de la ciencia han sido fortuitos nosotros hemos trabajado por muchísimos años con la ivermectina como un fármaco antiparasitario como lo dije muchas veces acá sin embargo se venía perfilando que la ivermectina era un fármaco de acción pleiotrópica para que la gente entienda quiere decir una sustancia que pueda actuar sobre distintos tipos de acciones farmacológicas la verdad que en esas acciones que se venían estudiando estaba el potencial antiviral de la ivermectina sobre otros virus y bueno cuando emerge la pandemia obviamente muchos científicos en el mundo y nosotros en Argentina pudimos ponernos en marcha a estudiar más sobre el potencial antiviral de este fármaco yo no me voy a referir a por qué hoy la ivermectina no está aprobada y por qué digamos de alguna manera generó la controversia mundial más relevante de los últimos años de la ciencia en esta semana pasada aparece un libro en Francia que se llama ivermectina el nuevo escándalo que hace referencia al por qué no digamos y por qué aquellas autoridades mundiales que no han digamos no han facilitado los estudios posteriores que la ivermectina de alguna manera tienen que enfrentar a la sociedad y a la justicia en este sentido pero no tiene me parece que no tiene sentido esto ahora lo que sí yo puedo decir desde la ciencia que es lo que conozco es que de la mano del potencial de la ivermectina como una antiviral se han descubierto muchas otras cosas no tengo ninguna de nosotros no tenemos ninguna duda que la ivermectina va a ser una herramienta de mucha utilidad y ya no solamente para el COVID eventualmente para el COVID sino para otras infecciones virales tanto en humanos como en animales y para otras acciones de la mano de estudiar los mecanismos antivirales ahora sabemos que la ivermectina también tiene poder antitumoral que es un antiinflamatorio es decir se ha aprendido mucho ¿qué quiere decir todo esto? la ciencia siempre aporta algo que pueda ser de valor con respecto al COVID bueno ustedes lo saben en aquellas regiones del mundo donde la ivermectina se aprobó y se utilizó y en algunas provincias de Argentina o de otros países los resultados son muy buenos que sigue haciendo falta ensayos de mayor magnitud para poder tener la certeza que las agencias regulatorias internacionales necesitan para hacer una aprobación es probable la ciencia admite eso lo que no se admite y esto lo digo yo a título personal es campañas difamatorias organizadas por las corporaciones que repercuten en todo el mundo inclusive en nuestra región cuando no tiene sustento científico son campañas corporativas así que eso es lo que yo puedo decir desde la ciencia hoy la ivermectina como muchas otras opciones terapéuticas van o sea la ciencia va demostrando por qué podría ser potencialmente un fármaco para tener en cuenta la verdad es que a nosotros nos tocó fortuitamente trabajar en esto nos dio muchas satisfacciones cuando hablamos de indicadores bibliométricos ustedes digamos de esto de cómo se citaron estos trabajos de ivermectina que surgieron desde Argentina han tenido una repercusión mundial inusitada como también controversia justamente por esto de alguna manera de la puja por intereses que a veces escapan a nosotros los arenales te quiero preguntar como científico y acá dejando de lado la ivermectina vos mencionaste la vacunación como una de las cuestiones imprescindibles en esto de del COVID cuando te encontrás con una persona que no se quiere vacunar que le tiene miedo a las vacunas bueno que puede ser una antivacuna o no dice esta en particular le tengo miedo como científico ¿qué le decís vos? y bueno la verdad que yo lo digo como científico vuelvo a decir yo no soy no soy un médico de formación médica no, no, no por eso te pregunto como científico no soy el sentido común complementado por la formación que uno tiene yo creo que el principal consejo que hay que decirle a esa persona independientemente de cuál sea su postura si ideológica antivacuna o si porque tiene miedo en realidad primero hay que pensar la decisión de no vacunarse es en todo su concepto una decisión egoísta porque no es el riesgo que sufro yo que no me vacuno sino que yo digamos cuando el virus va buscando y encuentra un individuo que no tiene respuesta inmunológica que no tiene respuesta inmune se replica en millones y millones de veces que eso es riesgo de contagio para todo alrededor para su conviviente su entorno entonces el primer consejo es eso que no es un problema individual sino que es el problema que ese individuo le pone en riesgo a la población esa me parece que es una primera explicación después el tema miedo esto no quiere decir que las vacunas no se hayan hecho en tiempo récord y que sería deseable tener mucho más estudios que yo siempre lo digo como un ejemplo de comparación también para el ibuprofeno sería muy bueno tener mucho más estudios porque lo venimos usando hace muchos años con cantidades enormes y todavía tenemos algún grado de dudas sobre lo que puede pasar con el ibuprofeno a nivel hepático ¿se entiende lo que digo? entonces el otro tema es que el riesgo de sufrir una infección por COVID no estando vacunado es infinitamente superior al riesgo de que probabilísticamente hablando al riesgo de que una vacuna puede producir en un individuo un efecto no deseado correcto no deseado grave un efecto yo me vacuné antes de ayer y bueno un día de caimiento y estado febril hay un alto porcentaje de gente que lo tiene bueno interesante interesante la explicación no quiero monopolizar Rodolfo no a ver volvemos al tema de Ivermectina por acá una de las consultas tan bueno típicas tiene que ver con bueno ¿se puede tomar preventivamente? ¿cuáles las recomendaciones? porque también hay mucho en este sentido gente que se ha automedicado yo creo que no estamos en condiciones hoy Rodolfo de salir a decir lo que ya se dijo muchas veces la Ivermectina no está aprobada pero hay médicos que pueden recetarlo la ciencia demostró de las dos maneras que el esquema preventivo y fundamentalmente el esquema curativo a la dosis indicada ha dado resultados en el mundo entero lo que pasa nosotros no somos los que recetamos no podemos indicar si es que hay aval científico para eso pero siempre toda medicación acompañada por un médico acompañada por un médico eso es lo que nosotros hemos pregonado desde el momento cero creo que claramente vuelve a emerger el problema en estos 4 o 5 días vuelve uno empieza a notar como las consultan cuando la gente empieza a entrar en desesperación pero esa gente le digo primero vacunarse estar seguro que está vacunado después la posibilidad o sea hoy hay ya en el mercado va a haber otros antivirales que casualmente son muy similares a la Ivermectina uno de la empresa Merck otro de la empresa Pfizer muy similares en términos de cuál es el momento de la infección usar la etapa temprana para bajar la carga viral o sea prácticamente lo mismo eso es llamativo en términos de casualidades cuando uno analiza todo este sí claro es verdad cuando hablaba justamente del antiviral de Pfizer me hacía acordar y alguien médico explicaba cómo funcionaba digo pero caramba esto lo escuché ya lo escuché ya en Tandil pero bueno dejemos este tema Carlos para el final tu mensaje digamos como científico como hombre de ciencias como hombre que si bien no naciste en Tandil ya sos uno más de Tandil pensando en el año que viene bueno el mensaje es un poco el de optimismo que nos tiene que invadir digamos nosotros tenemos como país tenemos muchos problemas tenemos muchos desafíos sin embargo nosotros consideramos uno puede considerar que esos desafíos se tienen que convertir en oportunidades y eso nosotros lo llevamos al plano local esta ciudad esta región esta convergencia institucional la que nosotros llevamos desde la universidad y desde el CONICET claramente es algo para mostrar que en el país no todas son pálidas que hay cosas que si cuando uno trabaja mancomunadamente sin entornar los colores políticos se puede lograr muchas cosas entonces nosotros todos como sociedad cada uno en su ámbito cada uno trabajando en lo que corresponda no importa qué haga tiene que tratar de dar un paso hacia adelante para poder ser digamos un mensaje un mensaje que a todos nos ayude a salvar las grietas pero no las grietas políticas las grietas emocionales las grietas que tenemos como sociedad y que son imprescindibles para dar un paso adelante así que mi mensaje es seamos optimistas todo se puede lograr digamos venimos de etapas muy difíciles en lo económico en lo sanitario y tenemos desafíos y tenemos grandes desafíos solamente esperemos que todos estemos a la altura de circunstancias pidiendo que aquellos que tienen que dar el ejemplo porque nos conducen sean los que realmente den el ejemplo yo apuesto a eso y quiero dejar digamos a ustedes y a toda la teleaudiencia un venturoso 2022 y ojalá podamos tener sanitariamente rápidamente podamos salir de este riesgo que hoy tenemos yo quiero Carlos muchas gracias por molestarte hasta acá lo valoramos mucho en serio de corazón muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno por ceder el espacio para hablar de estas cosas que a veces no tienen el espacio en los medios que nosotros pregonamos porque lo tengan no es el caso digamos de ustedes que siempre se han preocupado por esto pero me parece que es trascendental que nosotros localmente tengamos la difusión de las cosas importantes que pasan alrededor de la Universidad del Centro muchas cosas son las que pasan aquí en Tandil y que bueno Tandil aunque a veces no nos enteremos es epicentro de estas cuestiones que luego tienen repercusión como decía Carlos a nivel mundial el doctor Carlos Lanuce director de Cibetan charlando con nosotros y que no nos enteremos Gracias.